¿Qué es la Universidad de la Universidad de la República? ¿Qué es la Universidad de la República? Los procesos de internacionalización de los funcionarios técnicos administrativos y de servicios, de los gestores que están vinculados a estos procesos a la interna de la propia universidad. En el entendido de que estos mecanismos de intercambio, de circulación por otras realidades, por otras universidades, fomentan y permiten un mejoramiento de las condiciones para el desarrollo de las funciones universitarias, pero fundamentalmente aportan a la formación de nuestros recursos humanos. Nosotros manejamos algunos programas que son propios de la Universidad de la República y algunos otros que forman parte del trabajo de intercambio académico que realizamos al formar parte de diferentes redes como lo es por ejemplo la Asociación de Universidades Grupo Montevideo o algunos otros espacios de nivel regional que nos permite vincularnos con universidades de la región y de extra región para que a través de acuerdos de cooperación podamos permitir que los funcionarios puedan estar durante una semana conociendo la realidad del trabajo que se hace en otras universidades y al mismo tiempo recibir funcionarios de otras universidades que vienen a conocer el funcionamiento de nuestra UDELAR. Entendemos que esta línea de trabajo es una línea que aún siendo incipiente y aún abarcando a un pequeño porcentaje del volumen de funcionarios que tenemos dentro de la universidad, es un camino a recorrer y a profundizar, ya que nos ha presentado resultados muy positivos en cuanto a esos intercambios que se procesan tanto en el trabajo cotidiano así como en la articulación que impacta directamente sobre los procesos de internacionalización, de las funciones de enseñanza, investigación y extensión. Yo soy Camila Piña, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Llevo siete años trabajando en la Dirección Académica y Relaciones Internacionales. Las Relaciones Internacionales son lo que me trae aquí, al lado de la UDELAR. Bueno, yo soy la encargada de los convenios institucionales de facultad. Hemos potenciado mucho la internacionalización y queremos trabajar con nuestras instituciones partners de manera más fortalecida. Así que ese es nuestro propósito. Tenemos arquitectura, diseño y geografía en la facultad. Así que compartimos varias disciplinas y estamos aquí para aprender y tratar de entregar nuestro grano de arena también como universidad. Elegí la UDELAR. No fue difícil, en mi caso, porque la Universidad de Chile, si bien es una de las más grandes del país, es muy pequeñita al lado de la UDELAR. Cuando supe que eran más de 100.000 estudiantes, yo dije, si en Chile nos cuesta como Universidad de Chile mantener todo como autónomo, pero institucional, es un gran desafío que debe tener la UDELAR y dije, hay que ir a ver presencialmente cómo lo hacen. Y bueno, se ha cumplido el objetivo. Una tremenda universidad, no me ha decepcionado en absoluto y tenemos mucho que compartir y que aprender. La movilidad enriquece la gestión universitaria porque es un sello, creo, que se hace cada vez más necesario en un mundo globalizado, particularmente en Latinoamérica, que tenemos una cultura tan de nosotros, ¿cierto? Se hace muy necesario globalizarnos, ser parte del mundo y qué mejor que los estudiantes que están conociéndose a sí mismos, se inserten desde ya en una cultura y se muevan. Nos parece algo fundamental. Tiene que seguir ocurriendo, especialmente post-pandemia, que nos impactó a todos, ¿cierto? Es una oportunidad para crecer, no solo en lo académico, que siempre va a ser muy enriquecedor, sino también es algo que impacta la vida de cada persona. Y no solo del que se mueve, sino del que recibe, de sus familias, de su entorno y nos ayuda a ser mejor sociedad en el mundo en general. Mi nombre es Rodrigo Morena, soy funcionario de personal en el Instituto de Higiene y el intercambio lo hice como referente de la Escuela de Gobierno en Capacitación de Información Continua. Mi experiencia fue a partir de una postulación al programa Escala de Gestores y Administradores y fue a la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia. Estuve una semana de acuerdo a un programa, una agenda de trabajo, que por suerte pude cumplir en totalidad. Hola, me llamo Clara, soy de la República Čeca, que se ubica exactamente en el centro de Europa y trabajo en la Universidad de Masary, que es una universidad pública de la República Čeca, la segunda más grande y también estamos ubicados en Brno, que es la ciudad segunda más grande de nuestro país. Tenemos 10 facultades y yo trabajo personalmente en la Facultad de Estudios Sociales, donde trabajo en la Oficina de Relaciones Internacionales. Y como la mayoría de nuestros programas se enseñan en checo, como es nuestra lengua nacional, también cada año tenemos más y más carreras que se enseñan exclusivamente en inglés para los estudios del extranjero y mi trabajo es hacer todo el proceso de matriculación, ayudar a los estudiantes, por ejemplo, con documentos, con visado y cualquier otra cosa que se necesita. Las movilidades para mí son muy importantes porque la gente se puede encontrar con gente de otros países y ver cómo ellos hacen la cosa y muy a menudo algunas cosas hacen tan diferente, pero más bien que, por ejemplo, en nuestra universidad y después podemos implementarlo. Y también como trabajo con mayoría de los estudiantes fuera de Unión Europea, para mí es muy importante ver también otras culturas y experiencias de los estudiantes que me ayudan con mi trabajo. Mi nombre es Fabricio y trabajo en la unidad de cooperación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Mi experiencia de movilidad fue en la Universidad Mayor de San Simón, de Cochabamba, en Bolivia, a través de un intercambio de escala de gestores y administradores de un programa escala y fue muy enriquecedora para todas las partes que fuimos. Y en mi trabajo diario, día a día, esto repercute re bien porque aprendimos a llevar los procesos de otras formas, también de algunos que no sabía aprendí un montón y ellos también allá donde fui también aprendieron un montón de cómo hacemos las cosas acá para poder aplicarlas allá también. Mi nombre es Estefanía Pereira, trabajo en decanato de Facultad de Medicina en la Oficina de Asuntos Internacionales. Mi experiencia de movilidad fue en la Universidad de Almería, en España. Participé en el marco del programa Erasmus como Staff Week en la Semana de Internacionalización. La experiencia fue muy positiva, tanto a nivel académico como cultural. En la Staff Week pudimos participar varios países y allí hicimos intercambios de cómo funcionaba la oficina, en otros lugares y traje mucho de eso para trabajar en nuestra Oficina de Asuntos Internacionales, que es una oficina reciente y muchas cosas pudimos implementarlas. Gracias. 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 Gracias.